Colegio Los Ángeles presenta Retorno Seguro a Clases Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy, a través de este siguiente video, les vamos a indicar cómo va a ser el ingreso para las clases presenciales. Día Natalia y Día Luis van a ser los alumnos. Sus apoderados los pueden dejar solamente acá. Ustedes se despiden de ellos, luego ingresan al colegio, los va a esperar Tía Mariela y Tía Gladys. Les van a tomar la temperatura en el cuello, les van a poner alcohol gel y luego ustedes tienen que indicarle algunos datos personales a Tía Mariela como su nombre y su curso. Luego de eso, ustedes ya están listos para poder ingresar al colegio siguiendo esta fecha y la línea de marcar. Y sigue el mismo proceso. Toma de temperatura, alcohol gel, algunos datos y ustedes siguen ordenadamente las líneas que están marcadas en el cuello. Al costado de la entrada principal del colegio se encuentra el ingreso de los alumnos de prekinder y kinder. Deben mantener la distancia física, seguir la línea de marcar y unas tías asistentes los estarán esperando para tomarle la temperatura, poner alcohol gel y anotarlo mencionando algunos datos personales. Al ingresar al establecimiento, siempre tienes que hacerlo por tu derecha, siguiendo las demarcaciones. Al momento de salir, también debes hacerlo por tu derecha, siguiendo las flechas de las líneas de marcar. Contamos con una sala de enfermería que podemos utilizar frente a cualquier sintomatología presentada. En diversos lugares del colegio podrás encontrar indicaciones que te serán útil y que deberás seguir. Como por ejemplo, el uso de la mascarilla en todo momento. Recuerda que tú debes traer tu mascarilla y en lo posible trae una de recambio. Además, encontrarás algunos letreros que nos indiquen la distancia física y la importancia del lavado de manos. Cada sala también nos indicará el aforo máximo, que es de 10 personas, incluyendo a los profesores. Además, todas las salas cuentan con un dispensador de alcohol gel. Así que, además, en el piso está marcado el espacio libre en el cual ustedes pueden circular. Al ingresar a la sala debe ubicarse un alumno por mesa. Las mesas también están demarcadas y deben ubicarse en el lado contrario a la demarcación, manteniendo siempre la distancia física. Esperamos que este video te haya sido útil. Recuerda seguir todas las indicaciones y sugerencias. Es responsabilidad de todos cuidarnos. ¡Chao! ¡Nos vemos! Colegio Los Ángeles presentó retorno seguro a clases.